Hola que tal amigos muy buenas tardes en este nuevo video y aprovechando esta instalación que tenemos que es una lámpara controlada con dos apagadores de escalera aprovechando esta instalación vamos a ver una manera de como agregar un contacto o un tomacorriente a esta caja en donde ya tenemos un apagador vamos a agregar un contacto aquí y un contacto acá lo primero que vamos a hacer es destapar estas cajas y quitar también nuestro portalámpara vamos a ver bueno amigos pues ya tenemos aquí destapados nuestras cajas y ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en los cables que van conectados a mi apagador y a mi lámpara que son estos dos vemos que de mi centro de carga vienen estos dos cables el rojo vemos que va hacia mi apagador este rojo es la fase y el neutro que es este negro va conectado a mi lámpara otra manera de identificar la fase es con un detector de corriente o detector de fase que es este desarmador que tengo aquí tiene aquí un pequeño foco un poquito muy pequeño que enciende al momento de poner la punta en el cable y haciendo tierra aquí en esta cabeza del desarmador vamos a tomar la punta del desarmador y lo vamos a poner aquí en el cable voy a subir mi interruptor y lo que voy a hacer es tocar la punta del desarmador aquí en el cable y hacer tierra con mi dedo aquí en la cabeza del desarmador ahí pueden ver que enciende el foquito lo que nos indica que este cable es fase de la misma manera lo podemos hacer aquí para detectar este cable que viene aquí en mi lámpara y si lo ponemos y no enciende significa que este cable es el neutro una vez identificado la fase y el neutro lo que vamos a hacer ya en nuestro contacto nos vamos a enfocar en conectar la fase en este orificio pequeño que vemos aquí del lado derecho y el neutro en este orificio grande aquí tenemos también un orificio que es para la tierra física si ya tenemos contactos con tierra física lo que vamos a hacer es buscar ese cable en nuestra caja yo aquí por ejemplo tengo un cable para la tierra física y en su caso pues tendrán que ubicarlo aquí es este que tenemos acá este cable verde ok entonces como les decía mi contacto lleva fase neutro y tierra física aquí en este apagador ya tenemos fase entonces lo que vamos a hacer es hacer un puente de esta fase hacia mi contacto o tomacorriente como lo conozcan ok entonces ya tenemos la fase ahora lo que tenemos que hacer es meter el neutro y la tierra física entonces lo que voy a hacer es meter en esta tubería dos cables un cable para el neutro y otro cable para la tierra física bueno pues ya tenemos nuestros cables ahora lo que vamos a hacer es cambiar la posición de este apagador ¿por qué? porque como vamos a meter un contacto entonces tenemos aquí la tapa que es de dos unidades y esta tapa de una unidad que es la que quitamos entonces lo que vamos a hacer es quitar este apagador de aquí y ponerlo en esta área de aquí para abajo poner nuestro contacto o tomacorriente una vez que ya cambiamos nuestro apagador lo que vamos a hacer es colocar nuestro contacto o tomacorriente de esta manera ahí está ahora lo que vamos a hacer es conectar como les dije el neutro en este orificio grande nuestro cable de tierra física lo vamos a conectar en este orificio de aquí que es este tornillo de abajo y ahora nuestra fase para la fase vamos a hacer un puente de esta fase que viene aquí en mi apagador y lo vamos a jalar al contacto aquí vamos a estar que más y no ¡Gracias! Y de esta manera queda ya nuestra instalación Ahora vamos a la otra caja Como podemos ver En esta caja tenemos dos uniones Que van hacia mi apagador Que es este que está aquí Dos uniones Y tenemos este cable verde Que es el regreso Es este cable que va a mi apagador Entonces no tenemos ni fase ni neutro en esta caja Entonces lo que tenemos que hacer Es jalar precisamente esos cables Fase, neutro y tierra física Tres cables que tenemos que jalar Para nuestro contacto O toma corriente que va a ir aquí Basta ni organizers Ah, hoy vamos a probar Ahora vamos a probar Va a probar El regreso Lo que haces Eregulado Cuando se mueve Y Lo que No es Lo que no es ¡Gracias! ¡Gracias! Colocamos el neutro en el tornillo de aquí del orificio grande La fase en el orificio pequeño Y la tierra física Bueno, pues así es como queda Ya nuestro contacto Ahora lo que vamos a hacer Los cables que metí son estos tres Fase, neutro y tierra física Que son estos Y aquí vamos a conectar Este cable que viene de la fase Que viene siendo la fase Vamos a conectar este cable que es la fase Con esta fase Y aquí vamos a conectar este cable 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 Y con la otra tierra física Que viene de mi otro contacto Y aquí vamos a conectar este cable Gracias. Ahí está, ahora del neutro que venía de mi lámpara lo he desconectado y los voy a conectar con los neutros que vienen de mis contactos, entonces al momento de hacer yo aquí el empalme, me va a hacer falta una punta para conectar mi porta lámparas, vamos a ponerle la punta y ahora sí, esta punta la voy a empalmar junto con las demás. Gracias. 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 Bueno, pues ha quedado ya nuestra instalación. Ahora, antes de cerrar nuestras tapas, vamos a checar nuestros contactos y que el funcionamiento de nuestros apagadores siga siendo correcto de nuestros apagadores siga siendo el correcto. Parece que está bien. Ahora vamos a checar nuestros contactos. Ahí está. Ahora vamos con el otro. Ahí está. Ahí está. Como pueden ver, el funcionamiento es correcto. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestras tapas para presentar nuestro trabajo. Bueno amigos, pues ahora sí, ya tenemos nuestra instalación terminada. Vamos a ver, vamos a colocar nuestras tapas y de esta manera quedan ya agregados nuestros contactos que originalmente estaba únicamente nada más el apagador de escalera. Si el video les gustó no olviden suscribirse, darle me gusta, déjenme sus comentarios que les pareció el video y nos vemos hasta la próxima. Saludos. 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 Gracias.